Un grave incendio consumió cerca de 400 locales comerciales en la central mayorista de Itagüí. Beatriz Rojas está en el lugar y nos cuenta cuál es la situación a esta hora, Beatriz. Juan Diego, así es, muy grave y de grandes proporciones es el incendio a esta hora. Ustedes ahí van a ver muchísima gente que hace presencia afuera de la central mayorista a esta hora. Esto es al sur de la capital antioqueña hacia el municipio de Itagüí. Hablan de más de 400 locales totalmente incinerados, pérdidas millonarias. El reporte de las autoridades indica que recibieron hacia las 12 y media de la noche la llamada. Sin embargo, la comunidad, como ustedes ven, está muy, muy indignada pidiendo a las autoridades una investigación porque dicen ellos que el incendio empezó hacia las 10 de la noche. Yo precisamente estoy con el capitán de la unidad de manejo de desastres del DAPAR, Capitán, ¿cuál es el reporte oficial? Bueno, el reporte oficial son 400 establecimientos comerciales que tuvieron pérdida total por el incendio. En este momento 90 bomberos y 12 máquinas de bomberos vienen trabajando en la zona para poder terminar el control del incendio. Estamos en la etapa ya de enfriamiento y sigue la etapa de remoción. En este momento tenemos suspendido el acceso a todas las personas para llegar al sitio. Capitán, allá estamos viendo una turba de gente, la gente está gritando, están muy enojados y dicen ellos que es que el incendio lo provocaron manos criminales. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué hipótesis hay? Por el momento solo podemos decir que eso va a ser una vez que terminemos el control del incendio. Llegarán peritos para investigar cuáles fueron las causas, si fue por cortocircuito o lo que ellos dicen. Pero responsablemente no podemos afirmar cuáles fueron realmente las causas. Ustedes tuvieron problemas porque llegaron aquí y no encontraron agua. ¿A qué hora recibieron el reporte ustedes, sabiendo que la comunidad dice que el incendio empezó a las 10 de la noche? A las 12 y media recibimos el reporte. Bomberos Itagüí llegó, atendió la emergencia y viendo la magnitud del siniestro, empezó a convocar a los cuerpos de bomberos de Sabaneta, La Estrella, Itagüí, Medellín y Bello, quienes acudieron con todas sus máquinas de bomberos. La defensa civil apoyó con un carro tanque y la cruzó con personal de atención prehospitalaria. Fue de forma eficiente. Capitán, muchísimas gracias. Sigue la investigación. Nosotros, por supuesto, vamos a estar aquí afuera muy pendientes. Es muy importante decirles que no hay personas lesionadas. Todos pudieron salir antes de que las llamas consumieran todo el bloque 27 de esta, la central mayorista. Una investigación y presencia de las autoridades están pidiendo todos ellos, que son muchos empleados y otros dueños de los locales comerciales, que se quemaron pérdidas millonarias a esta hora. Las autoridades dicen que el 95% de la conflagración está controlada y que en las próximas horas empezarán toda una investigación minuciosa para saber exactamente qué fue lo que pasó aquí. Mientras tanto, yo los dejo con esta imagen de la gente para que ustedes sepan que son muchísimas las personas, más de 5.000 afectados aquí en el sur de Medellín.